Bueno Julián, es final Seguimos arrepiando de película con Pampilla Ay, la pava tenía tundida en el suelo Ay, vino el pavo macho y le rompió los huevos Ay, vino el pavo macho y le rompió los huevos Ay, le rompió los huevos y vino el pavo macho Soy raca sin ti Ay, vino el pavo macho y le rompió los huevos Ojalá con Vargas El chivo de Papadios Ay, le rompió los huevos y le rompió los huevos Ay, la dice piz Ay, la dice piz Ay, la dice piz Ay, la dice piz Ay, que conceda el IVA El que cuide la pava, el que aconsegue el IVA El que cuide la pava, el que cuide la pava El que aconsegue el IVA El que cuide la pava, el que cuide la pava El que cuide la pava, el que cuide la pava El que cuide la pava, el que cuide la pava El que cuide la pava, el que cuide la pava El que cuide la pava, el que cuide la pava